¡Hola, científicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Estefaní y esto es Chiqui Ciencia. El día de hoy nos encontramos con Sara Alejandra Márquez García. ¿Cómo estás, Sara? Es un gusto en conocerte. Hola, Gaby, muy bien. Muchas gracias por invitarme a su canal. Vamos a comenzar. Sara, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Claro que sí, Gaby. Mira, yo soy de la Ciudad de México y, bueno, yo soy egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o bien WACM, plantel San Lorenzo Tezonco. Yo estudié la licenciatura en modelación matemática y, bueno, actualmente me encuentro trabajando en conjunto con un programa que es Pilares. Es un programa muy bonito y, bueno, yo estoy en el área de habilidades digitales. Formo parte de un equipo que se dedica a la difusión de la ciencia y la tecnología. De mi parte, llevamos el taller de matemáticas, Club de Ciencias en Matemáticas, para niños a partir de nueve años. Sara, ¿desde que era pequeña te gustaba la ciencia? Sí, esa es una pregunta muy bonita. Y sí, desde que era pequeña me encantaba la ciencia. Te platico un poquito. Yo quería estudiar medicina. Yo desde niña quería ser médico para ayudar a la gente, para estudiar todo lo relacionado al cuerpo humano. Yo siempre encontré fascinante el estudiar su funcionamiento, estudiar las diferentes enfermedades que pues hay, ¿no? Entonces, era lo que yo quería estudiar, ya sea medicina o veterinaria, pero bueno, pues ahora sí que la vida me llevó a estudiar matemáticas. Sara, ¿por qué crees que a muchas personas no les gusta o se les hace aburrida la ciencia? Ok, bueno. Yo creo que desde un punto de vista personal, Gaby, es el hecho en cómo nos acercan desde pequeños a la ciencia. Yo creo que a veces las técnicas en las que a nosotros se nos enseña en las aulas no es la adecuada. Entonces, el lenguaje a lo mejor que utilizan, las técnicas que a lo mejor a los niños se les hace aburrido, sobre todo en las ciencias verduras, pues va creando como esa idea de que las ciencias son difíciles. Entonces, pues mucha gente crece con ese concepto y es por eso que a la hora de que eligen pues alguna carrera, se van más a otras áreas que a la ciencia y la tecnología en este caso. Muy bien. ¿De qué pensabas? ¿Alguna actividad cultural o deportiva? Sí. Fíjate que cuando yo era niña, mis papás tomaron la decisión de que tenían ellos que inscribirme o bien inducirme a estudiar algo, alguna disciplina que pues a la larga pues sirviera, ¿no? Para mi desarrollo. Entonces, entre todas las opciones que ellos encontraron, dieron con un colegio, bueno, una escuela en donde ofrecían la disciplina de natación, en el deporte de natación. Y pues me inscribieron ahí y desde los seis años es mi deporte favorito, me encanta, además que es muy divertido, a mí me fascina y bueno, pues a mí me encanta, ¿no? Y en cuestión de lo cultural, fíjate que mis papás y mi abuelo en este caso, que eran pues los tres adultos que estaban a mi cargo, me llevaban muy recurrentemente a visitar museos en la Ciudad de México. Entonces, era como una actividad familiar que hacíamos todos, a mí me encantaba y si había alguna actividad que el museo desarrollara en ese momento, pues todos nos involucrábamos, tomábamos la actividad y aprendíamos algo nuevo. Muy bien. Sara, ¿qué te motivó a estudiar modelación matemática? ¿Qué me motivó? Pues primero, que es una de las áreas o una de las materias que desde pequeña nunca se me dificultó. La manera en cómo a mí me acercaron mis papás y mis profesores, pues considero que fue en su momento la adecuada. Me motivó mucho también que hay muy pocas mujeres en esa área, en el área de la ciencia y la tecnología, y poco a poco como que nos hemos ido apoderando, las chicas de esas áreas. Hemos estudiado ahí y bueno, yo he conocido a muchas compañeras que pues han desarrollado ahí algunos proyectos muy interesantes. Aparte de que yo considero que es una de las áreas de estudio que no deben de ser tan descuidadas, o sea, que debemos de retomar un poquito y pues de hacer difusión, ¿no? Para que más gente se interese y estudie ahí. Muy bien. Desde tu punto de vista, la forma en que se enseña la ciencia y las matemáticas en los niños, ¿es la correcta? Muchas veces no, Gaby. Yo en lo particular, la experiencia que me ha permitido el programa Pilares, me he dado cuenta que muchas de las formas en las que los profesores se acercan a ustedes, bueno, o se acercaron a nosotros cuando éramos niños, no era la adecuada. Tal vez el lenguaje que ellos usaban, el material que a lo mejor a los maestros se les daba para llevar un curso, no era pues lo necesario para que al niño o la niña le interesara. Entonces yo considero que un mejor acercamiento es que se enseñe de una manera más didáctica, con material más visual y a través del juego. ¿Por qué? Porque pues es una edad en la que nosotros aprendemos los conceptos de una manera más fácil jugando y se nos queda más, pues lo aprendemos mejor. Vaya. Muy bien. Sara, ¿nos puedes explicar sobre el club de ciencias que llevan a cabo en Pilares? Sí, mira, el club de ciencias está enfocado para niños a partir de nueve años en adelante y bueno, incluye cuatro áreas, que es matemáticas, física, química y biología. En cada una de esas áreas llevamos un temario para poder pues apoyarles a ustedes que aprendan conceptos básicos y se los llevamos de una manera o con un enfoque diferente, ya sea a través de juegos, experimentos o algunas actividades que a ustedes les interesen, algún proyecto y que puedan pues aprender mejor los conceptos y pues que se interesen, más que nada que les guste la ciencia, que sea divertida para ustedes. Muy bien. ¿Qué talleres imparten en Pilares y en Donet? Bueno, yo estoy impartiendo el taller de matemáticas y bueno, para niños yo lo llamo el taller matemáticas para chavitos y para adultos yo lo nombré matemáticas para principiantes. Se imparte por el momento en dos modalidades, tenemos la modalidad virtual y la modalidad presencial. En mi caso la modalidad virtual para adultos estoy de 11 de la mañana a 12 del día los días lunes. Igual los días lunes tenemos para niños modalidad virtual de 4 a 5, nuevamente para niños de 6 a 7 y tengo un grupo pues especial o un taller especial que los chicos que han trabajado conmigo me solicitaron en donde se imparte matemáticas discretas y cálculo vectorial. Muy bien. ¿Cómo podemos inscribirnos a los talleres del Club de Ciencias que imparte? Ok, mira, cada cartel que se publica en las redes sociales viene ahí con su correo. En el caso del taller que yo imparto, el correo donde pueden preguntar por los talleres es club.de.ciencias.581.gmail.com Muy bien. Sara, como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Sí, en todos los aspectos y bueno, yo considero que en todas las áreas es un poquito difícil a veces como mujeres irnos pues apoderando, ¿no? Como de ciertas áreas de estudio. En el área tecnológica pues la cuestión es que hay más hombres, a mí me tocó en muchas de mis clases que había más compañeros que compañeras. Era divertido, pero también fue como todo un reto, ¿no? Entonces, sí hubo momentos complicados, materias que a lo mejor dentro de la carrera que estudié pues fueron más difíciles que otras, pero pues todo con dedicación, Gaby, se puede. Yo siempre lo he dicho, con dedicación y empeño se puede lograr todo. Eso sí. Sara, si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? ¿Un poder? Ay, Gaby, es una pregunta muy difícil. Yo creo que tal vez yo creo que si pudiera tener un poder sería el poder entrar dentro de la mente de las personas. Yo creo que poder leer la mente de la gente, eso estaría muy interesante. Muy bien. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Yo creo que, yo creo que al futuro, Gaby. Para ver qué tanto hemos avanzado como sociedad, como gente, como seres humanos que somos, qué tanto hemos podido aprender y qué tanto hemos cambiado en cuestión de lo que ahorita, la situación que ahorita vivimos, ver qué situación estamos viviendo en ese momento y si ha habido pues algún cambio, alguna mejor. Yo creo que eso me gustaría a mí ver. Muy bien. Si te encontraras al genio de la lámpara maravillosa y solo te concediera un deseo, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Pues que nuestro planeta, o más bien que la gente que vive en nuestro planeta sea más consciente de sus acciones y del impacto que está creando en el mundo. Muy bien. ¿Tienes algún científico al cual admires? Sí. Me gusta mucho el trabajo de Alan Turing. Entonces, su vida, todo lo que él desarrolló, a mí me encanta. Entonces, yo creo que es el científico para mí el favorito. Muy bien. Sara, ¿cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Mis planes y proyectos. Pues, me gustaría seguir trabajando y colaborando con el equipo de pilares y me gustaría poder estudiar una, bueno, en este caso estudiar una maestría enfocada al desarrollo de videojuegos. Me encanta eso. ¡Qué fácil! ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan sobre los talleres que se dan en Pilares? Claro que sí, Gaby. Mira, como equipo general, pueden visitar la página de Facebook de Pilares de la Ciudad de México. Ahí van a encontrar todos los talleres que se ofrecen para Pilares. También el equipo de habilidades digitales cuenta con su propia página de Facebook y nos encuentran como Pilares Habilidades Digitales y también contamos con un Padlet. En el caso particular, si gustan talleres de matemáticas o recibir alguna información, me pueden encontrar en Instagram como talleres de matemáticas gratuitos o pueden escribir al correo que les mencioné, club.de.ciencias.581.gmail.com Muy bien. Sara, ¿qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la agencia? Más niños y niñas, pues que nos visiten, en este caso a los talleres que nosotros les ofrecemos, que todas sus inquietudes, dudas que tengan, que las expongan a los profesores, que pregunten, que no se queden con esas dudas, que cuestionen al profesor en todo momento para que los maestros busquen la manera. A veces ese tipo de preguntas, a lo mejor un poquito complicadas o dudas que ustedes tienen, a uno como docente a cargo de un grupo nos hace pues estudiar, investigar y cada vez pues mejorar y poderles ofrecer a ustedes pues una clase o más dinámica y donde ustedes pues aprendan cada vez mejor. Muy bien. Bueno, muchas gracias Sara, fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy padre, interesante y me gustó mucho y espero que a ti también te haya gustado. Claro que sí Gaby, muchas gracias por invitarme a tu canal. Gracias, adiós. Adiós Gaby.